Que onda amigos de Porterología, espero que estén excelente para empezar Bienvenidos a otro nuevo video y hoy tenemos algo bien interesante Hoy vamos a comparar los No Gold de SP con los Fenix de Rinat Son los dos guantes ligeros, ultra ligeros, vaya la tendencia actual De dos marcas muy importantes actualmente en el mercado SP todavía se va posicionando y Rinat ya muy bien posicionada Conocida evidentemente marca de aquí de México Y pues vamos a ver Primero, ¿por qué comparamos estos dos? Como les decía, uno es de SP y otro es de Rinat Estas dos marcas han cobrado importancia a la hora del fútbol amateur ¿Por qué? Por su calidad y por su precio Realmente más o menos están por ahí los dos Y la calidad es parecida y el agarre es muy bueno Realmente, entonces pues son dos guantes muy interesantes Para ver como por cuál te convendría irte Si estás entre los dos, pues bueno, ojalá este video te ayude Y antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas Primero nos ayudaría muchísimo Síguenos en nuestro Instagram, arroba Porterología También subimos contenido diario Y pues yo creo que nada Te comento que nos harías mucho Si te gusta este video, pues evidentemente Pues ya sabes lo de siempre, da un like Y pues coméntame qué te pareció E ideas que te gustaría ver en próximos videos Ahora sí, sin más, vamos por el video Primero, realmente a mí Se me hacen dos de las mejores opciones de compra actualmente En guantes de portero Porque balancean perfectamente calidad y precio Próximamente haremos un video sobre eso Al parecer, bueno, ha tenido mucho éxito el video del guante sobre valorados Vamos a hacer uno de infra valorados Si te gusta la idea, déjamelo en los comentarios Y ahora sí, para empezar a comparar Vamos a empezar hablando de los Fenix Vamos a dejar tantito los SP No Gol acá Vamos a hablar de los Fenix Es un cuerpo completamente de neopreno Al igual que de aquel lado Pero este es un neopreno completamente delgadito No hay ninguna capa de nada Es un neopreno muy delgadito, muy ligerito Es un guante que no ha de pesar absolutamente nada Lo pueden ver aquí Y muy cómodo a la hora de tenerlo puesto Que no me gusta en lo particular Que hay mucho espacio adentro Que no es realmente un ajuste muy bueno Pueden ver aquí Así se forman burbujitas Y como les digo que es tan ligero Pues aquí, o sea, realmente me toco la piel No hay nada de armado Tienen unas buenas injerciones de gel por la parte del dorso Pero bueno, no llega a ser armado Es un guante muy ligerito Para esas personas que les gustan los guantes ligeros La verdad es que es una excelente opción En cambio, los SP No Gol también son de neopreno Pero viene con una parte, con una capa No estoy seguro de qué Pero viene siendo mucho más gordo Mucho más acolchonado el neopreno Como pueden ver Eso sí, es mucho más compresivo Más pegado a la mano A mí me gustan más pegados a la mano Pero en cambio es mucho más armado este Porque como les comentaba El neopreno es mucho más De mucho más grosor Vaya, no sé cómo comentar Lo pueden ver aquí Mira, vamos a Y pueden ver que Evidentemente esto es mucho más amplio Que esto incluso se cae Pueden ver Se va para abajo Aquí no Aquí se queda completamente parado ¿Por qué? Pues porque les comento que es mucho más Realmente una capa muy suavecita Ahora ¿Qué le veo de ventaja a los SP? Que no es un cambio tan drástico Sí es ligero Como lo vende Sí es de corte negativo Pero sin dejar de lado Que la sensación de ser un guante de portero Parece que es parecido a los HO Supremo Que próximamente estarán viendo La review Y el unboxing aquí en el canal Y la verdad es que Por lo menos a mí en lo personal Me agrada mucho más La sensación de Sí de más Más compresivo el guante Pero no dejando de lado Tanto el armado Es decir Que sea pegado a la mano Pero no le quites lo armado A mí me gustan tanto los Predator Pros En cambio este Sí le quita por completo el armado Es decir Es completamente ligerito Hay personas a las que les gusta así A mí en lo particular No me disgusta nada el guante Pero no me encanta esa sensación De tanta ligereza Y de nada más traer un Ahora sí que un trap Pero este evidentemente Sigo siendo un buen guante de portero El látex alemán Bueno Ni se diga El Omega Grip A mí me encanta Si me pones a elegir entre El Omega Grip El Giga Grip Yo creo que me iría por el Omega Grip A mí me gusta más Realmente no vas a notar mucho la diferencia Pero bueno No sé si ya lo he trabajado más Pero a mí me gusta mucho Ahora Una desventaja Y una ventaja De lo que tendría los Fenix Es que los Fenix en lluvia Evidentemente Al ser tan delgaditos Se escurrirá Demasiado rápido En cambio Estos retienen muchísimo el agua Y el guante se vuelve muy pesado Se los digo por experiencia Porque me ha tocado jugar Al menos Unas dos o tres veces En agua con estos Y se te queda Pues La mano muy pesada De verdad Lo sientes y eso Un poco incómodo Cosa que evidentemente No te va a pasar aquí Esa es una ventaja Para los Fenix Yo creo que en comparativa Es todo Ahora si lo vemos de lejos Les comento Este es mucho más ligero Este es más armado Este es más amplio Este es más compresivo Por lo menos en la talla A lo mejor si me hubiera comprado Una talla 10 Pues me hubiera quedado mejor Pero no fue el caso Este escurre el agua Este retiene el agua Entonces pues Yo creo que no les puedo dar Más herramientas Pero falta una cosa Bien importante Que es el precio Vamos con ello Nos vamos a ir con los precios De las páginas oficiales De las respectivas tiendas Los Fenix Están en 822 pesos Más 140 de envío Pero los puedes conseguir Generalmente siempre Entre 900 y 1000 pesos Siempre te van a salir así Ahora si nos vamos A los no gold Estos cuestan 1000 pesos Sin ninguna promoción Más 220 de envío Es decir 1220 Pero si los compras con En un pack Te pueden llegar a salir En 700 pesos Pero tendrías que gastar Más dinero Porque tendrías que comprar Dos pares Evidentemente Entonces pues Si los compras Por separado Solo los guantes Saldrían más caros Estos que estos Por lo menos En la Ciudad de México No sé No sé cómo envían Internacional Pero aquí si envían Sin problema Internacional Me parece que Solo no envían A Argentina Por motivos de aduana Pero eso sí Es todo Yo creo que No hay nada más Que añadir Espero que les haya gustado Y que les haya servido Porque acuérdense Que esa es La principal función Del canal Ayudarlos Y como les decía Si eres nuevo En el canal Te invito a que te suscribas Nos des like Lo que tú quieras Y pues ahora sí Sin más Nos vemos en el siguiente Video